¡Muchas gracias! Ya no te vamos a servir ahorita el colete Es que hay mucha fiesta, hay mucha fiesta Pero bueno, lo importante Es que usted está aquí con nosotros y que vamos a disfrutar Pues de este fin de semana Relajado, rico y sabroso ¿Cómo nos podemos relajar? O usted que va a ir a una fiesta Precisamente ahora que estamos con lo de Happy New Year Y todo este rollo, ¿Quiere sorprender a alguien Con una bebida Que contenga La bebida preparada Más común? Sí Que es la champán La champán Y bueno, pues si usted Esto es para recuperarse Mira, fíjate justo para ti Que vienes un poco Conectado Entonces si usted se quiere recuperar Pues dicen Que lo mejor es levantarse Y prepararse una bebida Especial, por eso tenemos aquí Al experto en la materia Omar Cárdenas ¿Cómo estás, brother? Hola, brother Ah, mi brother Hola, brother Feliz año, feliz año Sí, igual es Sosh 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 Hasta acá enfrente Vente para acá Mira, vente para acá Sosh 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 Ya nos iban a poner dinero ¿Ya ves? Ah, sí Sí, hombre Pónmelo Pónmelo a mí Yo sí lo necesito Yo sí lo necesito Porque ando muy gastado Pónmelo Tengo muchos ajados Tengo muchos ajados Me faltaron regalos No, que no se caiga Que no se caiga Ah Ay, ay, ay La tarjeta Te pasaba la tarjeta ¿También? Ya Bien Gracias Ya llevo Oye, ya ¿Cuánto me cabala? Ya algo ¿Cuánto me cabala? Ya algo es algo Está bien, ¿no? Ya, unas patitas Y a ver qué más Unos chicles Oye, Omar Muy bien Esta bebida es especialita Como para la crudita, ¿no? Así es Para la crudita Sí, para estas temporadas Ya estamos fin de año, ¿no? Sí Ya, salió nuevo Y es una ¿Vien, Kevin? Ya Bueno, una bebida muy tradicional Y más en estas fechas Es cuando la consumimos Es una bebida con champagne Y lleva por nombre Mimosa Muy bien Me imagino que ya la van a conocer Si no la conocen Pues aquí la tenemos Para presentárselas Y los ingredientes Son muy sencillos Ahí se los voy a pasar también ¿Sale? Simplemente va a ser Una champagne Sidra O vino blanco Jugo de naranja Y cerezas El vino blanco Debe de ser vino blanco Pero espumoso Es el chiste de la mimosa Y el juguito de naranja Y unas cerezas Para darle el toque diferente ¿Verdad? Así es Perfecto ¿Cómo lo vamos a preparar, mi Omar? Sí, también el modo de preparación También demasiado sencillo La preparación de la mimosa Es muy sencilla Necesitamos agregar el jugo de naranja Muy frío Y luego el champagne Sin batir Ya que el bebedor Deberá hacerlo Si gusta Ahí el bebedor Al final coloca una cereza El borracho La buena para abrirla A ver Oye Nada más que aquí Aguas Porque la champaña es bien traicionera Ay, no sabe nada Ándale Que terminas peor Luego que no se siente No se siente No se siente A ver pues Dale shape Espérate Primero hay que abrirle aquí Mire, esta es la técnica Se dan el ganchito La técnica Y de aquí le damos One Mira Sale Sale el primer seguro Y va al otro Ah, falta este Ok, ahí va ¿Listos? Tengo que hacerle así ¿Verdad? No, no te alojo No Ah, yo pensé que sí Si quieres hacer tu tiradero Ok, ahí va ¿Listos? ¿Para dónde? Arriba Acuera ¡Ah! Ay, ¿ya ves? Feliz año nuevo Happy New Year Ay, José Déjame Déjame, perdón Me haces la naranjita Que tenemos aquí ¿Qué dijo? A ver, Conchita ¿Cuál naranjita? ¿Qué pasa, Conchita? Ya, aquí está Tú tuviste la culpa, Omar Tú me dijiste que así La tenía que hacer Omar me dijo que Ah, ya, desde las 5 de la mañana Omar me desprimió las naranjas Es que como se tenía que congelar La naranja Pues no, no iba a dar tiempo ¿Verdad? Por eso Desde antes Las exprimimos Bueno ¿Exprimir desde las 5, ¿verdad? Sí Ahí va A ver, les voy a echar ¿Cuántos quieren, Nele? Ay, normalita, normalita Normalita Que estamos de vacaciones Y se vale Ahí está Es que hay que chuparle Chuparle pichón Chuparle pichón Ah, eso es después, ¿verdad? Después es el wewin Oye, qué rico es eso De chuparle pichón Después de la champaña ¿Verdad que sí? Uy, sabe tan rico todo ¿Cuál es ese, Pepe? ¿De chuparle pichón? Tengo esa duda Ajá Ahorita te enseño Pero bueno Ahorita te enseño Tómatele, ahorita te digo Yo te guío por el buen camino Ándale Cuidadito Quiero seguir los peces de Pepe Oigan, pues te están haciendo puro reguero Ya sé No, es que se esquía por la pulpita No, es que... Yo digo que le faltó champán Es que es para darle sabor Porque ya tiene champán en la mesa Entonces... Ándale Yo aquí limpia y limpia Que no ven que hoy no viene Conchita Ah, es cierto Esa Conchita va Ahorita viene Conchita ¿Cómo no? ¿Cómo sí viene Conchita? Ah, ¿Vas a ver cómo sí viene? Claro, va La Conchita está en todos lados Saben que ahí viene A ver Ahorita viene la Conchita ¿A que sí? Sí, ahorita Mira Si no me crees Nos va a sorprender Conchita Porque Conchita Entra en el momento que ella quiere No importa si estamos... ¡Ay, Conchita! Estamos al aire ¡Conchita! ¡Estamos al aire, Conchita! ¡Ay, qué bárbara, Conchita! ¿Qué es lo que te digo? Mira Ya ni la friegas, Conchita Vamos, una para el fondo, ¿verdad? Una friegas, Conchita Así es Yo no la quiero con cereza A mí me gusta con cereza Y esa no es para ti Bueno, pues Ah, bueno Oye, platícanos A mí doble cereza, pues Tú que ya tienes experiencia aquí No, yo no quiero Ah, tú no quieres cereza, María Oiga Vamos a platicarle Tú, pláticamos ¿Dónde es que preparas este cóctel cada semana? Sí, es bueno Como ya se lo sabe Este cóctel es preparado en cocinas integrales deluxe Sí, en cocinas integrales deluxe Fíjate, Omar Sín A ver Maneja los mejores materiales importados Además de que están a muy buen precio Usted, señora, usted, señor Porque dice, ya la cocina que tengo está bien lastimada Está maltratada Está muy viejita Sí, deteriorada, oxidada O simplemente usted dice Bueno, yo ya quiero cambiar de diseño, de estilo Quiero ponerle un diseño diferente O un color diferente O la quiero más grande, más chica Como usted quiera la cocina Ahí vaya con los expertos de cocinas integrales deluxe Viva deluxe El placer de elegir siempre Siempre lo mejor Venga Lo mejor Pase Hola Bienvenido Mi casa es tu casa Bienvenido Pase, mire Esta es la cocina de cocinas integrales deluxe Su casa es su casa Aquí, miren, tenemos un hornito Un hornito Bueno, pues ahí está ¿Cómo eres hornito? Ay, no sé cómo decorar esto Yo no soy buena para esto Vente, Cuchito A ver, a mí Pasa, Cuchito Vente, Cuchito Aquí con las imágenes del placer No, esto no me gusta No gusta No gusta Happy New Year Happy New Year, Cuchito Happy New Year Feliz año ¿Cómo estás, Cero Pepe? Vente, Cuchito, pásale ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Toy bien? ¿Toy bien? ¿Toy bien? ¿Sí? Muy bien, Cuchito Vente, pásale Sí, Cereza Ya que no puse Cereza Y la te voy a poner ahí Y tú Vente, Cuchito Muy bien Ándale ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Te tienes sumada la cáscara Marcín, muchísimas gracias por traer Gracias, Omar No, por nada Qué bonito decoran los muchachos No, pues se fue Omar Yo no quité Mire, mire, mire Qué bonita decoración Esta está muy bonita Mírala, esta está muy bonita Aquí está Yo se la puse No quisiste la cereza Dije, pues ¿qué le pongo a este muchacho Están batalloso? ¿Era cuello o coquete? Ya sé Omar, sin algo que quieras agregar antes de irnos Sí, nada más un saludo para mi mamá Enorma Cardoso Para mi abuela María Ultreras Y para mi hermana Pamela Cardoso también Y que me den like en la página de Omar Cardenas Denle un like Denle un like Muchísimas gracias ¿Qué, te gustó, vieja? ¿Ya la probaste? Sí, ya la probé Se nos adelantó aquí, Ale Estaba más bonito como lo habían dejado la naranja ahorita Salud, vamos a hacer una pausa jarosito Que tú, por favor ¡Hapilín!